Nos vamos por un lado el canal Carajol, por el otro lado el canal RCN, momento de las noticias. Nos separamos aquí y nos volvemos a encontrar dentro de un ratito. El primer paso, lo das tú. El siguiente programa es familiar, para todas las edades, puede contener escenas de violencia, no contiene escenas de sexo, debe ser visto en compañía de adultos y tiene subtítulos de apoyo. 1. Simplemente increíble. Buenos días, bienvenidos a esta edición del mediodía de El Notidiario de 1 en marco de la celebración de la Teletón 2011. Aunque falta mucho para la meta, nosotros estamos convencidos de que todos juntos lo vamos a lograr. Sigamos con los titulares de las principales noticias de este sábado 17 de diciembre de 2011. El Notidiario de 1 en marco de la celebración de la Teletón 2011.